En la salud, cáncer puede usar estas lunas transformadoras para eliminar todo tipo de pequeño problema. Desde un lunar pequeño que tienes en la piel y te está molestando, o Dios no lo quiera, una pequeña verruga que te salió, hasta pequeños dolores. Esta es una luna muy transformadora de las pequeñas cosas. Y las pequeñas cosas nos pueden hacer la vida feliz o la vida un cuadrito. Esa gotica en casa de un grifo que está cayendo, esta es la luna para transformarlo y arreglarlo definitivamente. Esa pequeña deuda que te tiene atosigado todos los meses es una tosigue, pues esta es la luna para transformar ese pequeño incordio que a veces se presenta en la vida. Así que, amado cáncer, ponte en sintonía con la solución. La luna en escorpio que tenemos transformará esos pequeños problemas en pequeños amaneceres. Y es mucho mejor ver el amanecer con esperanza que empezar a agobiarse desde primera hora del día porque no ha solucionado los pequeños detalles. Así que aprovechar la luna en escorpio para que cáncer solucione esas pequeñas cosas.